Vámonos Por fin, ¿eh? Por fin, vámonos Otro disco terminado Otro disco terminado en este estudio maravilloso De Vigo De Vigo ¿No era de Alstetten? No, no, ese era el del Zulo, ¿no? Ah, de verdad, era de Tito Joseph Bueno, pues vamos a descansar un poco Mira, nos hacemos una mamada a ser uno a otro No, porque ya hemos quedado con gente Ah, con... ah, vale, ah, vale Pues podemos ir a enseñarles nuestras canciones a nuestros amigos A Eggest A Gema A Alex Mundiriota A Arisa Otero A Larisa Otero, a Puto Juanda A Fernando Reina A Zorocotroco, cabrón Facha Zorocotroco A Alphonse A... el vegano Raúl A su novia la vegana Ah, y a Topacio, a Topacio DJ Topacio DJ, y a todos esos hijos de puta Que están ahí todos los días en la página de Facebook ¿Tenemos abortistas en la... en la... en la... en la página? ¿Algún abortista habrá? Uy, pues entonces tenemos que volver, ¿eh? ¿A por el feto? No, no, a grabar otra canción Ah, creía que era por el feto que tienes ahí colocado en tu corcho No, eh... tenemos la canción esta de... de aborto, ¿no? Venga, pues vamos a ello, vamos a ello Qué bien se está en Vigo, qué fresquito Vamos de nuevo al estudio, venga Ay... No importa que lleves un feto deforme Con cuatro cabezas y la polla enorme No os importa un bledo si has sido violada Alégrate, chica, que ya estás preñada También son de Dios los niños tullidos Cortar tu embarazo no tiene sentido La vida es más bella si eres retrasado La pringan tus padres, se ríe el Estado A veces el feto le crecen tumores Se ahogan sus babas, le dan estertores Pero eso no es nada, vuelve a zapatero Grita nuestro slogan ¡Aborto cero! ¡Aborto cero! También nos indignan las ecografías Pues siempre detectan las anomalías Todo este progreso con sus artibañas Le restan presencia a Cristo en España Los niños sin brazos no son inservibles Al darles por culo quedan impasibles Nunca se defienden si quieres besarlos Y a los sacerdotes les gusta violarlos No te preocupes más por tu embrión Ten confianza en la ley Gallardón Y olvídalo de antes muerte a Zapatero Grita nuestro slogan ¡Aborto cero! 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 ¡Aborto cero!